En las épocas anteriores, la posición geográfica jugaba un papel fundamental en la protección territorial de un país. Hoy en día ya no. Con el auge tecnológico y sobre todo con las redes sociales, uno podría derrotar a un país a cientos de miles de kilómetros de distancia, sentado en una cueva, mirando una bola de cristal, planificando el futuro del mundo. Mediante la denominada Operación Berlín, Enrique Krause operó junto con un grupo de empresarios e intelectuales una campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador. Un mortal accidente de helicóptero sacude México. La gobernadora del Estado de Puebla, Marta Rica Alonso, y su marido, el senador Rafael Moreno. Y Andrés Manuel López Obrador se liga a reforzar su seguridad tras recibir supuestas amenazas de ese cartel. Pues mira, neoliberalismo es una mal llamada doctrina a través del cual se abole la existencia de la sociedad y de la familia. Todo eso, creo, no un marco regulador de la economía mundial, al contrario, un marco rapaz para ellos. Sin embargo, señor presidente, la guerra híbrida pudiese estar dentro del poder judicial. Vamos por magistrados, ministros y jueces que le han hecho tanto daño a la nación. Incluso hay fuego amigo que intenta desestabilizar a Andrés Manuel López Obrador. Muy contento, feliz. Porque evitamos una crisis con el gobierno de Estados Unidos. Cuando López Obrador no sabía de algo, y de economía no sabe mucho, esa es la verdad, por no decir que no sabe absolutamente nada, pues siempre salía Urzúa a hacerle los papeles y a resolverle el asunto. Vemos una lucha frontal contra la corrupción. Vemos que hasta el momento no hay tapaderas. Es que un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y Alonso Ancira, directivo de la empresa Altos Hornos de México. Veo a un presidente también que ve por los intereses del pueblo. ¡No más amparo! Y me encuentro con esta división de los reporteros, pero sobre todo un ataque encarnizado por parte de las redes sociales. De las famosas granjas de bots, pero ahora están siendo patrocinadas por el gran capital. Una guerra híbrida no es una guerra entre el gobierno central y 100 idealistas que buscan y luchan por los derechos de la libertad de expresión. Es un conflicto desde lo más profundo del gobierno central. Cuenta con una estructura y organización tanto a nivel político, militar, social, ideológico, donde think tanks en fundaciones cientos de ellos en Estados Unidos trabajan a largo plazo con el objetivo de derrotar a los gobiernos inconvenientes a su concepto de liberalismo global. Y en ese sentido, si hablamos de una guerra informática, todos los medios de comunicación estadounidenses cuentan con expertos y estos expertos en su mayoría son ex o actuales agentes de inteligencia o contrainteligencia americana. Hay una fuerte balacera en el sector del avenido Universitarios. En una visita secreta que hizo una delegación de alto nivel de la DEA a Culiacán para constatar cuál es el estado del narco en México. Hoy estamos entrando en una fase de la historia donde no es posible mantener una pausa un poco más larga para analizar, para diseccionar qué es lo que está ocurriendo. Podría resultar un laberinto mental para muchas personas y lo es. En un barato en México. En un barato en México. ¡Viva México! Gracias.